Después del gol tomó un poco más de confianza y nos tocó muchísimo la pelota. ¿Qué pasó en esa etapa de complementos, sobre todo en esos primeros minutos, Randall? Sí, como le digo, ellos ya tomaron un poco más de confianza, ya jugaron, ya tenían el resultado que les daba tranquilidad y jugaron un poco mejor. Randall, ¿la Copa América termina siendo un extraordinario puente de cara a la eliminatoria? Sí, sí, experiencia bonita, jugamos contra grandes equipos y hay que sacarlo un poco de tiempo.